Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, lo siente por el ruido, pero estamos en un restaurante japonés con mis papás, di hola, di hola, estamos en un restaurante japonés que se llama Iki y hay demasiada personas porque hoy es día de ramen, sí, ramen, pedimos takoyashi, dumplings, ramen y sushi de salmón que se está bien. Está bien rico, esa mesa es de puros japoneses, puros japoneses, puros japoneses, los demás yo creo que son mexicanos, como yo. Esta bebida está bien rica, la acabo de probar hace como dos minutos y está deliciosa. Ahorita voy a cortar el video para cuando ya sirvan el ramen, que se los enseñe o toda la comida, no importa lo que traigan, primero la cosa es de que será lo primero que voy a enseñar, Al igual que el mesero dio al mesero, ah no, no dijo la chale. Hola chicos, es el baile de Nico 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 Nico. Hola chicos, es el baile de Nico 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 Nico. ¡Gracias!